Bueno, y volvemos directamente desde el Estudio 2 y teníamos pendiente la visita de la gente del Imaginario y de Meli que ya vamos a charlar con ella. Primero la voy a presentar, Melisa Guardiola, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por venir a acompañarnos. Había quedado pendiente de tu viaje a Buenos Aires, esta vuelta para contarnos las novedades, ¿no? ¿Cómo resultó toda aquella experiencia? Bueno, la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, en la cual no solamente el poder estar en contacto, en red, conocer colegas que están en la misma, en la cultura independiente, sino también de poder participar de un evento que conlleva una gran organización y también como hacedoras de eventos culturales, también está bueno poder conocer diferentes formas de organización como para también poder copiar las cosas lindas, como así decirlo, ¿no? Siempre nosotros decimos que está... y siempre a mis alumnos también le recalgo mucho de que tienen que ver, ver, conocer para también uno enriquecer lo que hace. Claro. Bueno, aparte de eso, digo, el espacio, el imaginario viene trabajando mucho y evidentemente formalizar, ¿no? Poder encarpetar, poder tener todo este cumplimiento de puntito por puntito, que es un poco, no sé si coincidirás, pero lo que más le cuesta al artista, ¿no? Ser organizado y tener la posibilidad de estructurarse y tener una carpeta que de repente en una ronda de negocios se puede presentar y decir, bueno, acá está detallado, con puntos y comas lo que tiene que ser. Sí, exactamente. Y también como uno en el afán de hacer, uno va haciendo, va haciendo, va haciendo, y después en retrospectiva, después de dos años y medio, ver todo lo que se generó y todas las producciones que se generaron y todas las fuentes de trabajo también que se generaron, es como que también me pasó, digamos, de sentarme frente a organizadores de festivales de una índole y terminar hablándole de otra propuesta porque también tienen espacios y también, y dentro del imaginario, cubrir tantas necesidades, digamos, también fue algo que fue una sorpresa también por parte de las personas que nos entrevistaban. ¿Y con Luisa se acostumbraron a esto de hacer convivir al artista con el organizador o sigue costando? No, creo que, o sea, lo que cuesta no es eso, sino el tiempo. O sea, yo creo que lo más difícil es que nos dé el tiempo de hacer todo. Y eso es organizarse, digamos, priorizar, que es lo importante, que es lo inmediato y que es lo que se puede ir postergando, por así decirlo, un poquito más. Pero vamos tratando de tomar herramientas y aprender sobre cómo organizarnos mejor para después poder llevar a cabo mejor los eventos, las producciones que tengan como más solidez. Y eso es lo que fuimos haciendo, digamos, con las producciones que ya sabemos que tienen un formato y tienen esa solidez y nos ayuda a organizarnos. Y también es como un poco después reproducir eso. O sea, si bien estamos hablando de arte, estamos hablando de industrias culturales, entonces tienen un método, hay un método para hacerlo. O sea, todos trabajamos en preproducción, en producción, en postproducción. Tratamos de dividir el equipo, tener como... Bueno, si yo me dedico a la producción en algo, porque Luis o la parte de música es el producto artístico, digamos, tratamos de dividirnos un poco las tareas. Y eso fue un aprendizaje, creo que este año, después de dos años, pudimos empezar a trabajar más en equipo, que también es algo difícil porque conseguir armar el equipo lleva tiempo. Claro. ¿Se pifia mucho? O sea, es como que por ahí, viste que vos decís, voy a planificar los próximos tres meses y metés como muchas cosas y decís, no, acá le reé esto, no tendría que haber ni siquiera pensado. ¿O se puede concretar cada cosa que se proyecta? Bueno, creo que eso vino con el tiempo. Nos pasó, digamos, el primer año, por así decirlo, que estuvimos con el imaginario, que fue el año más de los pifias. Que ninguno fue pifia, sino que fueron experiencias. Claro. Y bueno, también eso, de vernos sobresaturados, de por ahí, de no poder delegar, cosas así. Y el segundo año fue como más tranquilo, en el sentido que nos organizamos un poco más. Y este año es como, estamos ahí como en, pudiendo hacer, concretar un montón de proyectos que teníamos el primer año, pero que llevaban tiempo, porque todo lleva tiempo de producción, de ensayo, de generar el material y todo eso. Y este año estamos pudiendo lograr un montón de cosas que desde el principio queríamos. Entonces, creo que también es eso, es planificar que hay cosas que son a corto plazo, hay cosas que son a mediano plazo y cosas que son a largo plazo. Entonces, el planificar y sentarnos todos los años a decir, bueno, este año qué queremos hacer, qué proyectamos, qué vamos a seguir, qué no vamos a seguir, es importante. Y por suerte, este año lo estamos pudiendo lograr y así es que se vieron nuevas propuestas, como por ejemplo la que realizamos el fin de semana en el evento de Malbec Frontera de los Vinos, por ejemplo, que presentamos una propuesta de un proyecto que venimos realizando hace varios años, varios años queriendo materializarlo, pero se pudo llevar a cabo ahora. ¿Por qué? Porque presentamos la propuesta, era el contexto, pudimos tener el tiempo de producirlo y se realizó algo que teníamos ganas de hacer hace mucho, que fue música en vivo con base electrónica y, bueno, y danza, pero... Un electro tango mejor. Un electro tango, exactamente, sí, en esta ocasión fue tango, pero el proyecto es mucho más que tango, digamos. Claro, claro. Así que... Bien, ¿cómo es un día del imaginario? ¿A qué hora arrancan? ¿A qué hora terminan con las actividades? A ver, tomate de parámetro el día más complicado de la semana. Sí, bueno, hoy, por ejemplo, los más madrugadores son los músicos, debo decir que clases de música desde las 9 de la mañana, algunos días desde las 8 de la mañana, son los más madrugadores, en danza empezamos a la tarde. Hoy, por ejemplo, las clases de danza empezaron a las 3 y media de la tarde y de ahí no pararon hasta ahora, siguen con clases y ahora a las 9 y media tenemos ensayo con la compañía de danza. Bien. Quiere decir que agenda completa, terminan 11 de la noche, más o menos. Sí, 11 y media terminamos el ensayo de los miércoles, es ensayo de Saso y 11 y media terminamos. Bien. Bueno, Meli, gracias por venir a visitarnos y obviamente que saben, Luis y vos, que cada vez que el imaginario tenga algo para contar, estamos acá para recibirlos. Bueno, muchas gracias y como para adelantar un poquito algo, quería contar que ya este fin de semana va a salir la propuesta en redes sociales, como para que la conozcan, pero para que todos aquellos que tengan sus niños y niñas para las vacaciones de invierno, vamos a tener una propuesta especialmente para los niños. Qué bueno. Así que, qué bueno, que estén atentos ahí porque la idea es poder generar un espacio para ellos durante las vacaciones de invierno. Y bueno, entonces entre el domingo y el lunes ya va a estar publicada la propuesta. Bien. El lanzamiento va a ser por redes. Sí, siempre hacemos el lanzamiento por Instagram y Facebook, entonces después podemos seguir difundiendo, pero está la información ahí como en la cartelera y es más fácil también para nosotros comunicar y para la gente encontrarla. Perfecto. Meli, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.